Un tren subterráneo se descarriló en el distrito de Queens, en Nueva York, Estados Unidos, este viernes 2 de mayo por la mañana. No hubo reportes inmediatos de heridos según la agencia de tránsito de la ciudad. El incidente tuvo lugar en un túnel debajo de la calle 65 en la sección de Woodside a las 8.40 am hora local. El tren Expreso F se dirigía a Manhattan y Brooklyn. Los bomberos y paramédicos llegaron al lugar y ayudaron a los pasajeros del tren a evacuar la estación del metro. ¡Gracias!